Vino... ¡Tarán! El último... ...manteniendo en un puesto bastante alto y siguió con varios chavos y ganó varios premios este disco y también estuvo en bastantes números uno como 5 horas y bueno, este disco tiene una apoteósica tapa hiper hermosa mucho más... mucho más linda que Bayonne es más apoteósica la de Bayonne y más creativa pero la de Lotus es simplemente... la hermosa... la hermosa y la hermosa y es apoteósica la tapa y bueno, es hermoso, es hermoso, todo, 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 todo y también trae el parental, lo que hay en algunos libros bueno, el CD también ha sido mi loto, todo lindo con el mundo una foto ahí de que se quede arriba con el cuadro del suelo y bueno... y bueno... y bueno... ahora el Google es bastante grueso es grueso y bueno... un loto... con el pelo rojo con el pelo rojo con la perreita acá se hizo la flor la roja y bueno... y bueno... y bueno... este disco... es un estilo más de pop más... digamos así... para bailar y bueno... y bueno... y bueno... y bueno... trae... los dos cintros... armes me... recompensa de la locala... trae... Made the world move con Sheila Green... trae... 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 there we love... sing for me... black pace... se fire... around the world... cycles... y... y este es del año... 2012... y bueno... está muy bueno... muy recomendable... y bueno... es así... y bueno... y ahora... se puede decir... que... terminamos... la era... terminamos... con... mi colección... cregué... ahora... con esto todo... con mi colección... de la colección... de Cristina... Haz por mi conocida... Hay un varón... no... leief... también... de la colección... de la colección... Guilera... Así que terminamos... ¡Toda la colección de Cristina Aguilera! Y ya está. Esto es todo lo que tengo de Cristina Aguilera. Y bueno, espero que les haya gustado. Y chau. Chau. Nos despedimos con Back to Basics. Chau.